¿Fuero rojo? ¡Jesús! ¡Qué gusto es el tenerte frente a mí! Tienes tu reputación bien ganada aquí Pura enfermos, resucitador Y ahora entiendo que eres Dios, lo has dicho sin temor Pues si eres Jesús, mi gracioso Jesús Si eres un divino ser, mi amor en mí lo hacemos Deja que voluntad y sable que es verdad Rejurio soy ya No creas Jesús que aquí tú tienes un telón Todos dicen que eres otra nueva sensación Si no es cierto que chasto no va a ser Seguro estoy que aún puedes, cual no sin mi conmover Pues si eres Jesús, mi gracioso Jesús Si eres listo a hacerlo en mi alberca camina Si tú lo haces por mí, mi lengueta feliz Si eres tú, mi carrera feliz Pero yo veis, tu líder siempre está ¡Puering! ¡Puering! ¡Guantale! 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 ¡Bruerrere! smash! ¡Chompig Negative de Los Martins, as시다 Street of Tranquilo! ¡Quantale! es muy poderoso ¿Qué secreto tienes que te hace asignar? Yo te espero, soy tu camino, Juan Yo vuelvo aquí por ver que tú no eres un fatal Si tú eres Jesús, el grandioso Jesús Dami que te dé comer con tu mente Te lo hagas de algo que salió mal como todo fue fatal Me he cumplido a todo ya Me tienes, mi negro Jesús Mr. Wonder Jesús Es como a tu eres Dios, el corazón de más alto Tú estás haciendo ya, nada más no dirá Tú recudió, vete Tú recudió, vete Tú recudió, vete ¡Ya! Tú recudió, vete ¡Ya! ¡Ya saquen los delquillas! ¡Que se vayas! ¡Que se vayas! ¡Que odio me choque!